Música Hermano Puertas, ¿qué debo hacer para alcanzar un ministerio como el suyo? Ay Dios mío, estás buscando una cosa muy pequeña, porque yo me siento como la pata de una hormiga. Pero si quieres crecer delante del Señor y delante de los hombres, te aconsejo que te agarres de la palabra del Señor que aparece en Job capítulo 8, versículo 5 al 7. Allí dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre de estado será muy grande. Y es que la Biblia dice que Dios honra a los que le honran, pero los que le tengan en poco serán viles. Honra al Señor buscando su presencia, humillándote delante de Él, porque la Biblia dice que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. ¡Humillado!